Sábado 30 de mayo, deportes extremos en Catamayo Te esperamos desde las 9 de la mañana en la pista de rally sector El Guayabal Participa con los mejores pilotos locales, provinciales y nacionales Siente y vive la adrenalina en Catamayo con deportes extremos en sus fiestas 2015 ¡Suscríbete al canal!